¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en un nuevo video. En esta ocasión, mi progreso de 2018 a 2020, hice una recopilación entre todos los videos y bueno, espero que les guste. La verdad, costó trabajo editarlo y todas esas cosas, así que nada, dejen su like y suscríbanse gente, ya saben. Estamos cerca de los 700... Estamos cerca de los 700 suscriptores, así que bueno, suscríbanse todos los que están viendo este video, suscríbanse y dejen su suscripción, sus likes, que agradece muchísimo. Y nos estamos viendo en otro video. Hasta la próxima. ¡Adiós! Si no, no voy a poder grabar y va a salir horrible. Pero ven, así me están dando con el programa, con el programa. Sin el programa, vio, esto me va más rápido, o sea, mucho más rápido, obviamente. Vamos gente. Allí hay alguien. No, 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 no. No, no, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Allí, allí, allí. Ah, me pegaron el tiro o qué. Un, dos, cinco. Bien, perfecto. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Allá? ¿Dónde está? Que no lo veo. Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ven, esto es más de... Desventaja, que no veo nada. Allá, 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 perfecto, a ver, vamos, muerto, 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 que campo este, este es mi mejor campo, ok, a ver, estamos detrás, voy a tomar una, voy a poner esto, perfecto, aquí, si no fuera por el gobierno, mi compañero, mi compañero, no sé qué va a hacer, no hay que sumar, no hay que sumar, no hay que sumar, no hay que lo mate, que haces, que haces, reveal, bien, 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 no puedo creer lo que estoy haciendo, gente, mate a dos personas, por favor, no, 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 allá arriba está, está allá arriba, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un video de temporada, ¿quién va? ¡Suscríbete al canal!